Sin ofenderte No sabes que es una noche sin lugar de detalle Aunque hay mucha hanta Porque me voy con mi manta Llega tu camino Pensando que divino DJ Magnífico Mix Alive Cuando loco un día fuimos No te permiten que la palabra de bañarte en toallas Cosas que hacemos allá en las calles Cosas que hacemos allá en las calles Hoy ando solo ando sin alas Bebe de amor DJ Magnífico Mix Alive